Hey, una mujer productiva en Dios, ahí estuvimos escuchando a la adoradora Esther Mercedes, quien se agrega con nosotros también en esta tertulia que tenemos de mujeres, una mujer productiva en Dios, en unción sobre tacones, mujeres transformadas para transformar a otros. Rapidito le digo, las mujeres que tenemos en el panel, lo que son o lo que han hecho para que la gente más o menos tenga una idea cuando ellas empiecen a hablar de este tema tan interesante. Tenemos a Flor Acevedo, quien es autora de Desesperada por un Hombre, ¿verdad? Desesperada por un Hombre es el título de su libro y también es propietaria de Palé, Palé Grupo Inmobiliario. Está también Esther Mercedes, que es la adoradora, aparte de ser adoradora del señor, es una emprendedora, tiene su estética que se llama Espatechero RD, ahí está, cuando yo él se quite del medio, Espatechero RD, para que lo tengan en cuenta las chicas y también Elisa Patiño, nuestra pastora de siempre, quien tiene La crisis es un puente, su libro que también lo lanzó aquí hace unos cuantos meses. Todas estas mujeres prácticamente, tanto en cuarentena como en momentos malos de su vida, tuvieron una idea, tuvieron un sueño que nació en su corazón, pero primero nació en el corazón de Dios, por eso hoy en día son una realidad. Mujeres, bienvenidas, háblenme acerca, empezamos con Esther Mercedes, háblame cómo fue el volverte productiva con el sueño que Dios puso en tus manos o la habilidad. La necesidad. La necesidad. La necesidad me hizo ser lo que soy hoy, gracias al Señor. Lo primero es que para nosotros poder emprender necesitamos a Dios. Amén. Puedes ser la fuente de la sabiduría, ¿verdad? Así es. Si eres imposible. Luego, este, mira, wow, yo voy a decir cosas hermosas hoy, a que yo sé que vas a bendecir a muchas personas. Yo comencé, le decía a alguien ayer, comencé haciendo uñas. Luego, después de uñas, comencé a hacer ganchitos. Luego, después de hacer ganchitos, comencé a dar un masaje. Luego del masaje, comencé a hacer otras cosas, pero ¿sabes lo importante de todo esto? No fue cómo comencé, sino cómo terminé. Excelente, mira esto. Recuerdo que un día entré al aposentro a buscar al Padre, y ese día él me esperaba a mí. Y me dijo algo tan hermoso, me dijo algo tan hermoso, que quiero compartirlo contigo, que me estás viendo ahora mujer, hombre, porque esto es nuestra mente para mujeres. Así es. También los hombres. Recuerdo que el Señor me dijo, estoy contigo porque eres esforzada. Pero sin embargo, yo no sabía que estaba siendo esforzada. Yo no lo sabía. Sin embargo, yo no sabía que todas las cosas que yo estaba haciendo, Dios la estaba tomando en cuenta. Entonces, así como Dios toma en cuenta las cosas que nosotros hacemos cuando somos productivos, o también toma en cuenta cuando nosotros no hacemos nada. Así es. Entonces, esta tarde yo creo que hoy queremos hablarle a aquella persona que tienen deseo, pero no se atreven o no se impulsan. Dios está observándote. Dios, ya Dios dijo de antemano que tú puedes. Así es. Y si tú puedes, todo lo que eres está dentro de ti. Y la empresa que lleva dentro, hoy la vamos a sacar en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Motivar a esa emprendedora que lleva dentro. Y algo que dijiste, de que Dios no utiliza a nadie que no esté haciendo nada. Lamentablemente es así. Tienes que hacer algo, tienes que motivarte, tienes que hacer, tienes que empujarte. La mujer de Proverbios hacía de todo. Si nosotras somos la mujer de Proverbios 31, es una mujer esforzada que se levantaba temprano. Al que no te levantes temprano, pero tienes otra actitud, y a lo mejor. Me gustó algo, me gustó algo, y es que ella decía que Dios estaba esperando en ella. Bello, 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 bello. Así, dale. A veces nosotros estamos esperando en Dios, y Dios está esperando en nosotros. Así es. Me gustó mucho la atención, porque Dios le estaba esperando. Me estaba esperando. Me estaba esperando que las mujeres de hoy accionen y sean productivas para que quieran ver los sueños realidad en el nombre del Señor. Así es. Flor, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste la inmobiliaria? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, la inmobiliaria yo la empecé desde mi etapa de soltería. Yo estaba... Señor, yo él quería salir. Yo él quería salir. Está trabajando. Bien, se oye. Tú me estás quitando la belleza, por favor. Bien, bien, bien. Oye, que quiero estar quitando la belleza. Usa ese, usa ese. Eliminamos este de una vez. Son cosas que pasan en vivo. El productor, bien, bien. ¿Me decías, Flor? Bueno, mi primera venta de inmuebles, yo la hice hace aproximadamente 12 años. ¡Wow! Estaba yo en una relación de noviazgo con mi esposo hoy y me dieron un activo a vender. Y yo lo veía tan difícil. Era en Arroyo Honduras. Era una zona que yo manejaba. Tenía conocimiento, pero no tanto. No había vendido. Y el Señor me dijo, tú lo vas a vender. Negocia bien la comisión, porque tú lo vas a vender. ¡Wow! Así mismo fue, hablé con esta persona. Asegúralo tuyo, te dice el Señor. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, hablé con la persona y vendimos el inmueble de una forma sorprendente, rápida. Y yo recuerdo que ese fue nuestro primer negocio junto como pareja. Y luego de ahí, como que lo dejé y me acomodé en el tema de los empleos y todo lo demás. Pero Dios tenía una bendición. Y vemos en pandemia que mientras estaba todo cerrado, estaba todo incierto, yo hice venta en medio de la pandemia. Y era mi esposo, tenemos que retomar el negocio y lo retomamos. Y te digo que ha sido todo un éxito hasta ahora. ¡Gloria a Dios! Y la parte del libro también fue en pandemia. El libro comienza, es un libro que le escribí cuando estaba sortera. Y el libro comienza como en el 2008, yo comienzo a escribir. Ok. No tenía computadora. Y recuerdo una madrugada que el Señor me levantó y me dijo, ¡escribí! Yo, pero Señor, pero yo no tengo lácteos. ¿Sabes lo difícil que es? A mano. ¿Tú tienes la mano y el lapicero? ¿Sabes lo difícil que escribir a mano? Y me dijo, coge el lapicero y el cuaderno y escribe que yo te voy a dar que escribir. ¡Wow! Y comencé a escribir a mano. Y después cuando iba muy avanzado, le dije, Señor, yo necesito los recursos tecnológicos para terminar esta obra que tú has puesto en mi mano. Bueno, pues el Señor me suplió la computadora, me suplió todo, y fue llevándome, no solamente para que yo sea de bendición a través del libro y de lo que viene de camino, sino también para que ayude a otros que no sabían cómo escribir un libro, cómo comenzar. Y luego de la experiencia que Él me capacitó, yo he podido hacer de bendición a aquellos que también necesitan escribir y que se han acercado, que tienen la duda de cómo hacerlo. ¡Wow! ¡Tremendo! Mírenlo aquí el libro. El libro es Desesperada por un Hombre. Tengan ojo que ella está casada, felizmente casada, pero estuvo en esa situación. Así es. Lo empezó cuando estaba soltera, desesperada. ¿Y por qué el título? ¿De verdad estabas desesperada? Claro que sí. Y así mismo como yo lo estuve, hay muchas mujeres. Sí, de verdad que sí. Que están en esta situación. Conozco a varias. Son temas que no se hablan. Y cuando no se hablan, y cuando tú no reconoces cuál es tu situación, en qué tú estás, tú no lo puedes superar. Y lo primero que tú tienes que saber, estoy desesperada. Yo estoy ansiosa porque llega una persona para que me haga compañía. Pero también yo debo de entender que ya yo tengo a alguien que me hizo compañía. Y muchas veces ese alguien es más importante que ese segundo amado que estamos esperando. Así es. Y es nuestro primer amado Dios. Amén. Y el libro, aunque tiene un título fuerte, porque confronta la realidad. No, llama la atención, pero es real. Hay muchas mujeres desesperadas. Claro que sí. A mí me han dicho, mira, yo estoy como dice tu libro, desesperada. Sí mismo, yo estoy ni mal ni mal. Pero el tema no es quedarse donde tú estás, sino tú comenzar de la mano con el Señor y ir cambiando en esa desesperación en deleite. Bien, señores. Esto y mucho más. Seguiremos hablando con estas mujeres emprendedoras del Señor, con cosas que le han funcionado, que han sido exitosas. O sea, porque primero creyeron en que ese sueño nació primero en el corazón de Dios y luego Dios lo depositó en ella. Por eso tenían todo para vencer y poder ser productivas. Productivas es el tema que estamos tratando. Pero como esto es una tribuna abierta.